Sale pues, aquí andamos, cuerda elegante, aquí le traemos este corridazo que se titula Te van a contar afuera como no, primeramente un saludazo a mi compa Paco en las cámaras El compa Edgar en el audio, son ahí dice, compa Cris, al tirante y dijo, ea O no más Te van a contar afuera, así que tienes que contarte adentro Pero sigo escuchando cosas en mi cabeza, dices que cambié contigo Pero yo digo que tú hiciste lo mismo, pero no me aquejo porque ya aquí sigo Ya fueron muchas las caídas, pero me valen verga los que me envidian Mi mente sigue pero sigue encendida, ya son muchos de mi lista Pero pa' que no se espante, mejor voy a silenciarme No más con Pablo Hasta Culiacán, Sinaloa, viajó en Zacatecas Los Ángeles, como no Mi mente está dando vueltas Mi mente está dando vueltas Pero respondo y después se me quejan, ya no cae ningún amigo Porque no más te buscan por un signo, yo trabajo y trabajo y nada pido Pero así son las cosas Y por eso me redeño en la mota Para ser feliz no dependo en las morras Ahorita les doy la clave Ya que me encuentro en el aire Justa es para aclararte Al tirante viejones ¿Se acuerdan? Ya